Buena Vida Muy pero muy buenas tardes, un placer compartir con todas y con todos el abrazo cariñoso. Estamos en Buena Vida y bueno, estará pensando usted, ¿qué es Buena Vida? ¿Qué es tener Buena Vida? Eso es muy relativo, es muy amplio, pero Buena Vida sin lugar a duda es tener paz, aceptarnos, ser positivos y mantener siempre ese espíritu, ese espíritu de la mejor manera. Podemos permitir que se nos arrugue la frente, pero no que se nos arrugue el alma, eso es importantísimo. Además, las arruguitas es algo natural de la vida y qué bonitas que son, ¿verdad? Es experiencia, es vida y tener una buena vida es muy amplio. Y aquí tratamos de abordar los diferentes temas para que usted consiga eso. Tener Buena Vida es tener salud física y mental. Por eso le conversamos en el programa sobre los cursos precisamente de salud mental de la Asociación Gerontológica Costarricense. De eso y más conversamos acá y le conversamos muy a menudo de la actividad física. ¿Por qué será? Bueno, eso lo vamos a conversar el día de hoy. Queremos que tenga buena vida, queremos que tenga calidad de vida. Y hoy que le vamos a conversar de actividad física, vamos de una vez a escuchar con Ana Matilde información precisamente de esto, de lo que es el ejercicio, la actividad física, el impacto que tiene positivo en todas las personas y de manera muy especial en las personas mayores. Muchas veces utilizamos las palabras actividad física y ejercicio físico como dos sinónimos. ¿Pero usted sabía que son dos palabras distintas? Ya le comento por qué. La actividad física es todo aquel movimiento que genera ese gasto interno, ese calor interno en el cuerpo. Involucra actividades como caminar, bailar, actividad, recreativa, jardinería. Ejercicio físico, claro. También involucra todo lo que son actividades grandes que generan un gasto corporal. La diferencia es que es algo ya planificado, repetitivo y con un objetivo en específico. ¿Cuál tiene más o mejor el beneficio? Las dos. Lo importante es ser activo y mantenernos activos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en este momento recomienda a las personas mayores de 18 años en adelante que por lo menos durante la semana hagamos 150 minutos de actividad física, de movernos o de ejercicio. ¿Y cómo traducimos eso en lo cotidiano? ¿Alguna recomendación? Podemos hacer 30 minutos de actividad física todos los días o de ejercicio físico todos los días. Si no podemos hacer todos los días, al menos 5 veces a la semana. Por eso es importante establecer unos horarios y planificar cómo podemos hacer este ejercicio físico. Si de pronto no podemos hacer 30 minutos, le invito a hacer 3 lapsos. De 10 minutos puede ser en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche. Eso sí, no menos de 10 minutos, porque no va a tener todos los beneficios en su cuerpo. Por eso tiene que ser lapsos iguales o mayores a 10 minutos para que tenga beneficios. Algunas recomendaciones para hacer. A veces nos pueden consultar, pero ¿cuál es la mejor rutina para hacer? Bueno, no hay receta. Hay recomendaciones. Por ejemplo, busco una actividad física de disfrute. También es importante que combinen diferentes tipos de ejercicio. Es importante que dentro de su actividad física tenga ejercicios que muevan el corazón. Grandes partes de su cuerpo. ¿Cómo cuáles? Como hablar, caminar, hacer jardinería. Esos movimientos grandes. Y si puede participar en un grupo, en modalidad virtual o con todos los protocolos, le invito a mover esos grandes músculos, brazos, piernas. Pero también es importante hacer ejercicios de fuerza para fortalecer nuestros músculos, de flexibilidad, de movilidad articular para prevenir lesiones. Hay muchas formas. Lo importante es que usted se apunte. Haga actividad física, involúquenla. Tiene muchísimos beneficios para su cuerpo, para usted, para sentirse bien. Lo invito a hacer actividad física y a combinar ejercicios donde mueva su cuerpo, fortalezca su cuerpo y también prevenga lesiones, como con ejercicios de movilidad articular. Lo invito a disfrutar todos los beneficios que tiene el hacer actividad física o ejercicio físico. Si usted es de las personas que está pensando, qué bonito los que hacen ejercicio, qué dichoso los que hacen ejercicio, perfectamente usted, estimada, señor, estimado señor, puede hacer ejercicio ahí en casa. Y hoy vamos a tener precisamente una demostración muy interesante de actividad física con música. Eso más adelante acá en el programa. Pero también quiero proponerle algo. En la Asociación Gerontológica Costarricense, en Ajeco, hay muchos cursos que son de actividad física, ejercicio, baile, natación. Bueno, hay una gran variedad de cursos y están diseñados de manera muy especial para que usted los disfrute, para que aprenda. Muchas veces, sí, hay que aprender algo nuevo, una actividad. Eso es maravilloso y es excelente para la salud mental. ¿Vale? Otras veces ya usted sabe y lo que va a ir ahí es a disfrutar, a refrescar conocimientos. Y en actividad física es así también. Pero ¿a dónde hay que ir? ¿A dónde hay que llamar? Bueno, como estamos en esta época tan especial, por decirlo de alguna manera, tan diferente que es la pandemia, ahora muchos de los cursos son virtuales. ¿A dónde hay que llamar entonces para llevar el curso por lo virtual? Al número que está en pantalla, 2542-45-00. Usted llama y ahí el equipo de profesionales le va a orientar cuándo la matrícula, cómo es la modalidad, en qué horario se le sirve. Hay una gran variedad también de horarios para que usted se acomode. Si es de esas personas que en casa siempre tienen diferentes actividades. Oigan lo que estoy diciendo, en casa, porque ahí es donde hay que estar, ¿verdad? En casa. Hay horarios diferentes. Están acomodados para que siempre exista una posibilidad, una buena opción y usted sea una persona mayor, activa. Así es como usted se lo merece. Me voy al corte y venimos porque hoy la Facilitadora de Educación Física de AGECO nos va a dar esta demostración que usted perfectamente puede hacer allá desde casa con un montón de beneficios. Eso después del corte comercial. Ya casi volvemos. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social. Que se destaca por construir oportunidades para las personas apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPIMES creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal Construimos Bienestar Audiotopía Bicentenario Buenas, soy Pedro Víquez represento a la provincia de Heredia y espero que nos sigan con Audiotopía Bicentenario Sábado 26 de Junio Provincia de Heredia Patrocinan Colby y Cosevi El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con Promuévete De lunes a viernes a las 5 y 30 de la mañana Los sábados y domingos a las 8 de la mañana En 13 Costa Rica Televisión En nuestro espacio Arte 13 presentamos El segundo concierto de la temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional 2021 Este domingo 27 de junio a las 2 y 30 de la tarde En 13 Costa Rica Televisión En el siglo XIX surgió un movimiento llamado Jazz Una mezcla de muchos géneros musicales influenciados por sonidos afrodescendientes en Norteamérica y por supuesto el sonido de las grandes orquestas europeas Un especial musical dedicado a un género muy querido Jazz entre nos El viernes 25 de junio a las 9 de la noche Aquí en 13 Costa Rica Televisión Las mejores jugadas Los grandes goles Las estadísticas día a día El mejor resumen de la Copa América 2021 Con los comentaristas de Argentina Víctor Hugo Morales y Matías Canillán De México Alexander Ramírez y de Colombia Rafael Cuellas El golazo de América Todos los días a las 10 de la noche Aquí en 13 Costa Rica Televisión Todos los días de la semana son buenos para hacer ejercicio para relajarnos para escuchar música pero muchos dicen que los viernes de manera especial así que por eso les invitamos para que hoy vean Gustavo Hagan ejercicio mientras disfrutan de la música también Así es ejercicios con música es algo que trae muchos beneficios a su calidad de vida y de manera especial decía yo cuando arrancamos el programa todas las personas mayores deben de hacer actividad física eso va a traer salud de manera integral y cuando digo de manera integral me refiero a que va a estar bien en lo físico porque usted está practicando una actividad física y también en lo mental se va a sentir con mejor estado de ánimo se siente diferente para positivo cuando se escucha música y se hace ejercicio por eso hoy nos va a hacer una demostración Dircia Paniagua ella es facilitadora en la Asociación Gerontológica Costarricense es profesional en el campo de la educación física es muy agradable invitarlos a ustedes que están en casa señoras y señores a que se muevan y por qué no a que bailen y hoy con la profesora y un ritmo muy pegajoso un ritmo muy hermoso que podemos disfrutar en cualquier momento aquí en nuestra linda cosa rica Dircia bienvenida gracias por acompañarnos hola muchísimas gracias Ivonne un placer estar por acá y bueno sí como lo dijo Ivonne vamos a hacer ejercicios con música vamos a utilizar música calipso entonces bueno los beneficios son un montón siempre al hacer ejercicio vamos a tener bueno aumento de la frecuencia cardíaca mejor energía vamos a a mantenernos mucho más activos y activas y con música es mucho más motivador y esto estamos utilizando música calipso porque es un poquito diferente y aparte que es parte de nuestro folclor costarricense entonces para variar un poquitito la clase Dircia por favor explicarnos qué aspectos se deben de tomar en cuenta cuando se va a practicar un ejercicio como este ejercicio con música excelente muy buena pregunta Ivonne gracias sí bueno aparte de correr los sillones que no haya ninguna alfombra ninguna silla o algún objeto ahí que nos pueda obstaculizar el movimiento tener ropa cómoda y calzado cómodo también tener una botellita de agua o de algún hidratante para poder mantenernos siempre hidratados e hidratadas y muchas ganas de actitud para hacer actividad física Dircia hacer ejercicio con música es diferente siento yo que motiva da como mucha energía explíquenos por favor excelente sí claro bueno ojalá que les guste mucho que se motiven es una música diferente como les decía anteriormente es muy movida y relajante entonces nos va a hacer sudar y a mover bastante nuestro cuerpo entonces todas y todos en casa ojalá puedan acompañarnos y movernos bastante en este ratito bueno y a lo que vinimos Dilcia que nos vas a hacer el día de hoy como nos vas a poner a sudar el día de hoy adelante con la demostración excelente muchas gracias entonces iniciamos acá vamos a movernos un poquito para aflojar el cuerpo es súper necesario eso aquí con los brazos muevo hago círculos sentimos la música inhalo y exhalo eso y hacia el frente eso ahí moviendo hombros eso ahí muy bien eso aflojamos hombros caderas eso vamos con las caderas lado a lado eso inhalo y exhalo muy importante la respiración aflojamos brazos eso nos sentimos libres escuchamos la música eso ahí bien lado a lado ahora nos vamos a imaginar que estamos dibujando un ocho con la cadera hacemos un ocho con la cadera eso lo vamos a hacer despacito primero eso como si estuvieran dibujando un ocho eso y ahora un poquito más rápido eso aflojamos el cuerpo eso y ahora círculos grandes bien grandes eso como si tuvieran un hula hula gigante tocamos de lado a lado eso abrimos brazos bien excelente allá en casita muy bien aflojen bastante y hacia el otro lado cambio eso eso bien grande ese círculo excelente cuatro tres dos uno y hacia los lados eso ahí bien derecha a izquierda eso como si estuvieran empujando una pared ahí bien lado lado eso siguen ahí eso trabajo brazos mantengo siempre la respiración eso cuatro tres dos uno y quedamos lado a lado eso grande ahí bien derecha a izquierda eso y ahora y ahora un poquito más difícil movemos hombros eso ahí bien eso hacia adelante hacia adelante eso ahí y al lado y al lado eso siempre le metemos un poquito de dificultad yo sé que ustedes pueden yo sé que ustedes pueden adelante eso adelante tres dos uno y quedo abro y cierro eso como si fuera un paso de salsa eso pero sentimos la música calipso eso bien y ¿qué les parece una vueltita? abro y giro eso y hacia el otro lado eso muy bien quedo aflojamos eso dejamos libre los brazos inhalo y exhalo muy bien la respiración eso y podemos avanzar un poquito hacia adelante y hacia atrás eso hacia adelante eso y hacia atrás bien aflojamos eso eso quedamos ahí eso ahí bien y uno dos bien inhalo y exhalo muy importante siempre la respiración ya sentimos donde está nuestra frecuencia cardíaca arriba un poquito eso y quedo eso ahí excelente muy bien inhalo y exhalo me mantengo eso bajamos un poquito muy bien eso ahí Vilcia ¿quiénes pueden realizar este tipo de ejercicios? estos ejercicios con música muy bien bueno cualquier persona de cualquiera podemos realizar este tipo de ejercicios ojalá eso sí tienen que tener mucho cuidado si tienen alguna operación o algún desgaste perdón como vimos trabajamos bastante movimientos de cadera entonces tener mucho cuidado en la movilidad en el rango de movimiento y también si tuvieran alguna lesión en las rodillas pero todo con moderación y teniendo el cuidado adecuado lo podemos hacer profesora si la persona no está muy acostumbrada no tiene una rutina de actividad física pero ahora está viéndola usted ahí con esta motivación viéndola usted bailando y la música y siente qué ganas de comenzar entonces profesora yo le quiero consultar a usted ¿verdad que no se deben de estresar? ¿que pueden comenzar y ir a su propio ritmo? claro que sí claro que sí es el ritmo de cada uno y cada una ahorita bueno tratamos de no hacerlo tan intenso pero pueden hacerlo un poquito más despacio no hay ningún problema si se sienten agitados o agitadas parar un poquito y solo mantener el movimiento eso sí nunca hay que parar de golpe cuando están haciendo ejercicio ni llegarse a sentar siempre manténganse en movimiento si se sienten agitados o agitadas y si tienen mucha más energía y quieren hacerlo mucho más intenso pueden hacer el movimiento mucho más rápido siempre siguiendo el ritmo de la música para que no se aceleren mucho pero sí Dilsia y todo esto las personas mayores lo pueden aprender en la Asociación Gerontológica Costarricense claro claro que sí hay un montón de cursos para hacer para mantenernos activos y activas de actividad física hay ejercicios para la mejora del equilibrio hay ejercicios bailables de bajo impacto que podemos hacer con sillas yoga pilates hay un montón de tipos de ejercicio para todos los gustos entonces les invito a que puedan participar de los cursos de Ajeco y sigan las redes sociales para que vean cuando hay matrículas Dilsia explícanos por qué es tan importante la actividad física en las personas mayores y te lo consulto porque acá en Buena Vida de manera regular conversamos sobre ejercicios ejercicios en silla que ejercicios con artefactos con cositas con cositas que tenemos ahí en casa que con el palo de la escoba pero promovemos de una manera muy intensa la actividad física ¿por qué será? se estará preguntando alguna señora algún señor así que por favor explícanos Dilsia ¿por qué es tan importante el movimiento? ¿por qué es tan importante el ejercicio en las personas mayores? claro mi recomendación ojalá siempre se mantengan activos activas con lo que les guste siempre la actividad física tiene que ser algo que nos guste entonces la música es algo que nos motiva mucho que nos alegra entonces si pueden hacerlo con música mucho mejor si les gusta cualquier tipo de música nos va a ayudar a movernos busquen una actividad física que sea de su agrado y manténgase siempre en movimiento en estos tiempos es una de las mejores medicinas profesora ¿cuánto tiempo aconseja usted hacer este tipo de ejercicio con música? se lo consulto porque las piezas musicales por lo general duran de 3 a 4 minutos entonces ¿cuánto tiempo hay que hacer ejercicio con música? ¿qué aconseja? ¿qué nos recomienda? excelente pregunta bueno ojalá si pueden buscar algún mix alguna mezcla que dure puede ser 15 minutos 20 minutos conforme vayan practicando más haciendo más los ejercicios pueden ir subiendo el tiempo que lo practiquen pero sí muy importante ojalá que lo hagan con una persona que les ayude en Ajeco para eso estamos para dar los cursos y que tengan una persona profesional que les guíe ojalá no empezar así como de pronto y sin alguna guía pero sí si son ejercicios básicos y suavecitos pueden ser 10 15 minutos hacer 3 veces por semana y ya ir aumentando profesora muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy por esta demostración y por informarnos sobre aspectos tan importantes de lo que es la actividad física el ejercicio en las personas mayores muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer estar acá gracias bueno ojalá y todo eso les traiga muy buena vida ese es el objetivo del espacio que tengan una buena vida de manera completa de manera integral me voy a un corte comercial y en un momentito venimos para el cierre del programa del día de hoy la diversidad sexual en el cine iberoamericano eso analizamos en encuadre iberoamericano venirnos y hablar de cómo el cine iberoamericano ha representado en las últimas décadas a los miembros de la comunidad LGBT más el viernes 25 de junio a las 10 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión un maestro del dibujo la acuarela y la caricatura nos enseña todos sus conocimientos en el mundo de Arcadio los martes y jueves a las 11 de la mañana solo en 13 Costa Rica Televisión el origen de lo que hoy conocemos como dulces tuvo sus inicios en la época de los romanos para conservar la fruta ellos le añadían su peso en miel y la hervían hasta que tuviera la consistencia deseada todas las mujeres de estas zonas aprendemos al proceso del chiverre entonces uno desde chiquitito ve a las mamás preparando los chiverres como se hace a todos nos hacía falta la comida y entonces de ahí fue donde vino que aprendimos muchas cosas y Forjadores a las 4 de la tarde por 13 Costa Rica Televisión un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento yo soy Ramón Armando Velásquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla rápida y fácil guitarra en mano los sábados a las 3 y 30 de la tarde solo en 13 Costa Rica Televisión tenemos una compleja relación con la política tan compleja que nos cuesta definirla pero es parte esencial de lo que somos animales políticos todos los domingos a las 7 de la noche con repetición los martes a las 8 y 30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión Hola les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia Sinart en Casa aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente si músicos actores bailarines humoristas cuentacuentos gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial además queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida Sinart en Casa todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas 13 Costa Rica Televisión 101.5 Costa Rica Radio y Sinart Digital no se lo pierda Llegamos al final del programa del día de hoy pero antes de decirles un hasta luego quiero invitarles para que con toda la confianza que siempre hemos mantenido con usted nos escriba nos puede escribir por correo a la siguiente dirección Buenavida arroba Ajeco o RG ahí usted puede escribir hacer sus comentarios y sobre todo si desea tener algún tema en especial en el espacio no dude en comentar en escribir estamos para servirle en esta que es una coproducción de la Asociación Gerontológica Costa Rica y 13 Costa Rica Televisión y recordarles también ya casi para decirles un hasta luego el teléfono de Ajeco que siempre nos lo están pidiendo con mucho gusto 2542 4500 puede llamar y ahí con mucho cariño yo sé que le van a orientar y le van a contestar no dude con toda confianza estamos para servirle ahora sí un hasta luego y un abrazo fuerte que Dios me los acompañe y un abrazo fuerte